Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Se que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien DJ GEMBOX Voy a olvidarte Voy a olvidarte Encerraré todo el recuerdo Aunque muy mal ahora me siento Pero lograré ser feliz Voy a olvidarte Una traición pronto se olvida Voy a arrancarte de mi vida Ya no quiero pensar en ti Me doy la vuelta Lo tuyo ya no me interesa Lo nuestro fue mala experiencia Vaya sorpresa me lleve Yo te amaba No imaginé tu me engañabas Y el amor que yo te entregaba Algo te lo fuiste a tirar Dios perdone todas tus malas acciones Y aunque a mis ojos lloren Mis heridas sanarán Viste mala Lograste verme la cara Pero como pagasaban Y hace un día te apagaran Tus palabras Resultaron puras mentiras Y tonto Y tonto yo me las creía Me enamoraste el corazón En tu sufras Te lo deseo por mala gente Tú no mostraste ser decente Contigo me di un tropezón Dios perdone todas tus malas acciones Y aunque a mis ojos lloren Mis heridas sanarán Viste mala Lograste verme la cara Pero como pagasaban Y hace un día te apagaran Subtitulado por J. Top toplin No me preocupa Una vez más que esto no lo está Estoy tranquila mi conciencia Y sé que nada pasará Te atemorizar Pensar que yo te dejaría Pero mira que ironía Es imposible terminar Porque me amas tanto como te amo Y aunque peleamos felices estamos Una batalla de arbotinas Unos minutos y la ira Encontrarás la salida Y podremos conversar a un acuerdo llegar Y como diario Terminarás en mis brazos Cada día más enamorado Y hacer el amor Ser el punto final Y estar contienda una vez más Porque me amas tanto como te amo Y aunque peleamos Y aunque peleamos Muy felices estamos Una batalla de arbotinas Unos minutos y la ira Unos minutos y la ira Encontrarás la salida Y podremos conversar Y podremos conversar a un acuerdo llegar Y como diario Terminarás en mis brazos Cada día más enamorado Y hacer el amor Ser el punto final Y estar contienda una vez más Ando bien carioso Bien celoso Y agüitado Ya se me puso que quiero ir a ver Y sanchar a tu vato hasta el cuarto Ando bien pirata Extrañando tus besitos Traigo la ofusca Y me dio en un bajo Por sacarla y matarme de un tiro Ando en el diablo Me siento violento Y bien encabronado Es que ya extraño Las noches del sexo Y aquellos ronquidos De baby Acostar en mi pecho Voy rumbo a tu casa Y en lo que te caigo Ponte los tacones Sabes que tienes que hacer Que se la encabronada Te ponen los moños Y salte Y me quita Que se me hace tarde Yagay Ando bien carioso Bien celoso Y agüitado Ya se me puso que quiero ir a ver Y sanchar a tu vato hasta el cuarto Ando bien pirata Extrañando tus besitos Traigo la ofusca Y me dio en un bajo Por sacarla y matarme de un tiro Ando en el diablo Me siento violento Y bien encabronado Es que ya extraño Las noches del sexo Y aquellos ronquidos De baby Acostar en mi pecho Voy rumbo a tu casa Y en lo que te caigo Ponte los tacones Sabes que tienes que hacer Que se la encabronada Te ponen los moños Y salte Tú eres un amor Tan buena conmigo Yo creo que como tú Nadie me ha querido Pero aunque dan vestigios De ahí en mi camino Y fue mi gran promes Olvidarla y amarte Pero también jamás Lastimar y engañarte Y el mejor que me vaya Y antes que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas Que aún siente el corazón Remembranzas Que aún quedan De su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no sé Lo que sucedió Pero al verla revivió Esperándolo Que enfrió mi corazón Y fue mi gran promesa Olvidarla y amarte Pero también jamás Lastimar y engañarte Y el mejor que me vaya Y antes que se haya tarde Tú no tienes la culpa Son las heridas Son las heridas Que aún siente el corazón Remembranzas Que aún quedan De su traición Tú no tienes la culpa Simplemente que no tienes la culpa Lo que sucedió Pero al verla revivió Este gran dolor Que enfrió mi corazón No eres tú No soy yo No soy yo No soy yo No estás en condición De poner tus condiciones Yo no estoy para dar Ni para recibir sermones Ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas Ahorita tengo ganas De acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna Y el orgullo entre los dos Si para ti es juego Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente Esto para ti es un adiós Pongámonos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amargaros la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Que la hacerme equivocada Ya no te encuentro el lado No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez Tengas una idea coherente Dándonos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amargaros la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Que la hacerme equivocada Ya no te encuentro el lado No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez Tengas una idea coherente Tengas una idea coherente Si se me pone rejevo A ver día como nos toca Que no te das cuenta Que me has enamorado Y en el amor Tengo fama de aferrado Y si ese canico me lo impide Que me muero por tus besos Que me muero por tus besos Tú duerme tranquila Y no tengas pendiente Yo me encargaré muy bien De tu pretendiente Más vale que se haga Pa' tu lado Porque si no en estos días Rezarán su novenario Prepárate porque a tu ventana Te llevaré serenata Ganaré tu corazón Sin autorizaciones Ya que la se den reto Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa el sol ¡Leonardo es! ¡Y su norteño! ¡Andrea! Que se vaya acostumbrando Porque yo seré tu dueño Y que no me provoque Que puedo ser muy violento Puede que no me aguante Las ganas que tengo Desde hace tiempo De robarte algunos besos No me creas tan bravo Ni un gallo de pelea Pero en cosas del amor Me la rifo con cualquiera Cuando quiero algo Yo lo tengo Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Prepárate porque a tu ventana Te llevaré serenata Ganaré tu corazón Sin autorizaciones Ya que la se den reto Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa el sol Y prepárate porque a tu ventana Te llevaré serenata Ganaré tu corazón Sin autorizaciones Ya que la se den reto Dile que yo aquí lo espero Fuera de tu casa el sol Tú juegas a olvidarme Y yo juego a hacer Y yo juego a hacer que no me importa Y en este juego solamente El orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte Como yo lo hacía Y te aseguro Que a mi no me hará el amor Y me pregunto Si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos Porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas Perdemos más por no querer perder Y me pregunto Si tú también despiertas Por las noches Con este miedo De que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado Porque has estado a punto De llamar Y me pregunto Si esta doble vida Nos está alejando Yo solo espero Que este orgullo No nos gane Una vez más Y me pregunto Si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos Porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas Perdemos más por no querer perder Y me pregunto Si tú también despiertas Por las noches Con este miedo De que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado Porque has estado a punto De llamar Y me pregunto Si esta doble vida Nos está alejando Yo solo espero Que este orgullo No nos gane Una vez más ¡Suscríbete! 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 No sé No sé No sé No sé por qué mentiste Con el engaño Respondiste Al amor Te te entregué Sabías perfectamente Que confiabas Y en la mente Y pensaba Que eras fiel De mí te aprovechaste Y mi alma destrozaste Me duele demasiado Que aún no lo puedo creer ¿Por qué? Ven y explícame el motivo Por qué tantas falsedades Y yo nunca te fallé Dediqué todo mi tiempo Mis caricias Y mis besos Pero tú no valoraste Y a pesar de tanto daño Todavía lo estoy pensando Pero la verdad No sé si pueda perdonarte No sé Mi mente me canciona Me grita que te odia No quiere más seguir Me gana el coraje Quisiera que te largues Y si dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé Tú no pudiste lastimarme Si eras lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Porque te amo como nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré No sé Mi mente me canciona Me grita que te odia No quiere más seguir Me gana el coraje Quisiera que te largues Y dejes de existir Pero por otra parte Mi corazón te llora Dice que te perdona Y no sé qué decidir No sé No sé Cómo pudiste lastimarme Si eras lo más importante Y mi vida te entregué Y aunque quiero perdonarte Me cuesta mucho aceptarte A pesar de ser infiel Pero voy a doblegarme Pero voy a doblegarme Porque te amo como nadie Y si te perdonaré Tu traición jamás olvidaré Música Llegaría por ganarme Tu corazón Moriría El cielo perdería Y hasta pecaría Por tener tu amor Que te ha dado El que no pueda Darte yo Si tus manos Se dieran el tiempo De tocar las mías Anda inténtalo Aunque quieras Por más que te esfuerces En aparentar Él te quiere Que por ti se muere No sabes mentir Es más que la verdad Él no quiere Ya sabe de ti No le importa Si te hace sufrir Piensa que Solo te hace feliz Cuando te toca Él solo quiere Satisfacción Pero no le pone corazón No le duele Si una lágrima Provoca Dudo que Él te quiera Como yo Y que tenga La buena intención De entregarte Todo el corazón Eso no hará Nadie más que yo Eso no hará Nadie más que yo Te daría por ganar de tu corazón, moriría el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor que te ha dado el que no pueda darte yo, si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías anda inténtalo aunque quieras por más que te esfuerces en aparentar, el te quiere que por ti se muere no sabes mentir es más que la verdad, el no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir piensa que solo te hace feliz cuando te toca, el solo quiere satisfacción pero no le pone corazón no le duele si una lágrima provoca, dudo que te quiera como yo y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón, eso no hará nadie más que yo eso no hará nadie más que yo si te quiere y se te va a extrañar te lo dice alguien que está dolido, fue una mala decisión no querer volver conmigo, sé que no lo encontraré pero buscaré el olvido, me deprime la separación porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial pero no te lo decía, yo podía vivir sin ti, cuando no te conocía la reunión con los amigos, funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano, para hablar de soledad el nombre de una persona, que ahora me provoca llanto, se llama mi otra mitad la sonrisa obligatoria, para las fotografías, no se encuentra disponible tal vez porque no ando al cielo, les prometo buena cara igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien si no encuentras la felicidad ya no sigas experimentando, no te lo quería decir pero te he estado buscando sigo en el mismo lugar porque te estoy esperando la reunión con los amigos, funcionaba sin bebida nunca levanté la mano, para hablar de soledad el nombre de una persona, que ahora me provoca llanto se llama mi otra mitad la sonrisa obligatoria, para las fotografías no se encuentra disponible tal vez porque no ando al cielo, les prometo buena cara igual que en los viejos tiempos en cuanto me sienta bien ¡Gracias! ¡Suscríbete! Que ganas de darte un beso, de abrazarte otra vez Y que un detalle bonito volviera a enchinar tus pies Yo siempre tengo presente lo mucho que yo te amé Lo mucho que tú me amaste y hoy tan solo soy juez Prometimos olvidar y no buscarnos jamás Pero no pude evitar que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad de saber que es de tu vida Y saber con quién estás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Ahora oí tu nombre Y anoche te soñé De escucharte tuve ganas Y por eso te llamé Prometimos olvidar y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber que es de tu vida Y saber con quién estás Que aunque ya no somos nada Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Me sorprende que me digas esas cosas Que vas a poder sacarme De tu mente sin olvidar Que no entiendes a caso eres caprichosa Jamás podrás dejarme Aunque sea tu voluntad Fíjate bien Sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Ni lo intentes Nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran Ni arrancándote la piel Ni lo pienses No podrás jamás curarte Todavía me necesitas Tienes que reconocer Ni lo intentes Porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Quien esté siempre a tus pies Música Fíjate bien Sé que no vas a negarme Que siempre vas a acordarte De lo mucho que te amé Ni lo intentes Ni lo intentes Ni lo intentes Nunca podrás olvidarme Mis caricias Mis caricias no se borran Ni arrancándote la piel Ni lo intentes No podrás jamás No podrás jamás curarte Todavía me necesitas Tienes que reconocer Ni lo intentes Ni lo intentes Ni lo intentes Porque nadie podrá amarte No hallarás en otra parte Quien esté siempre a tus pies installé ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. A lo mejor soy algo peor de lo que quieras, o a lo mejor te equivocaste de comentarios. Más que la verdad me sentí mal, pero ni modo, yo provoque con mi actitud en ti ese morbo. Me voy aquí, pero me llevo la esperanza, de no tocar, solo admirar a una belleza. Pero el consejo que me diste se va conmigo, con él te voy a recordar. Y a donde quieras que vayas, vas a estar en un espacio de mi mente. Y cuando alguien se me acerque con deseo, le sabré decir que no. Y a donde quieras que vayas, yo voy a estar eternamente agradecido. Por recordarme con cariño a quien es mi gran amor, a quien hoy está conmigo. Música Y a donde quieras que vayas, vas a estar en un espacio de mi mente. Y a donde quieras que vayas, yo voy a estar en un espacio de mi mente. Y a donde quieras que vayas, yo voy a estar en un espacio de mi mente. Música 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 Para muchos presumidos, para pocos buena gente. Música 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 Andabas en los brazos de otro amor como así nada. Música 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 Olvídame Olvídame, ignórame, acepto reclamos y amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras O algo de estrategia de mi te burlaba Llorando mis quejas tu me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrota me marcho perdí la batalla No quiero que sigas riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si algo antes de tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sí He fallado en mí Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Pero sabes que a ti ¡Ya! ¡Ya! ¡Y pinta! ¡Ya! 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 Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí Tu camino sin mí He fallado en mí Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor Te he dañado el corazón Te he dañado el corazón Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón No creas que porque ahora te va Pienses que voy a llorar Porque vas a abandonarme Te equivocas yo me puedo enamorar Querer mejor que antes Y sabes que te vi mi amor y mi ser No supiste agradecer Que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate No te detendré Que en tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Si lo nuestro olvidaste Y sabes que te di mi amor y mi ser No supiste agradecer Que te quise más que a nadie Lo siento porque si alguien te hace llorar Yo no soy el responsable Y ahora márchate No te detendré Que en tu viaje Que en tu viaje Te vaya muy bien Fuiste mía Solo mía Pero ahora quieres irte Márchate Si lo nuestro olvidaste No te detendré Si me equivoqué, te dije adiós Y me quedé sin esperanza Deshojando madrugadas Sé que no acepté Que de verdad me enamoré Y al alejarme Al amor le di la espalda Y ahora tosé, ya me duele la piel Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel Sin probar de tu miel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo para mí Sé que no acepté Que de verdad me enamoré Y al alejarme, al amor le di la espalda Y ahora tosé, ya me duele la espalda Y solamente pienso en volver Y solamente pienso en volver Porque tú eres todo, todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel Sin probar de tu piel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo Porque tú eres todo, todo, todo Porque tú eres todo, todo Te amo tanto pero estoy tan solo Sin tocarte la piel Sin probar de tu piel Enredados en la cama Porque tú eres todo, todo Sin tus besos yo me vuelvo loco Alejarme de ti no me deja vivir Porque tú eres todo, todo para mí Siempre yo quise escuchar un corrido Que fuera como mi vida Que habla de un vato que es muy buena gente Y también muy alegre Y le sobran agallas cuando lo lastima Alegre, humilde y honrado el muchacho Por eso muchos lo admira Es inteligente, bueno para el negocio Bueno para todo Cuida sus palabras Por eso está arriba Es mujeriego Calador y parrandero Con sus amigos No se siente más ni menos Dice que el dinero se hizo pa' gastar Que al fin cuando muera Nada va a llevar Que traiga la banda Me quiero en fiesta Toque mi corrido Que quiero vistear Poco a poco como todos sufriendo Al nada lo detenía A veces cayó Pero se levantaba Y al paso del tiempo dio fruto su esfuerzo Pues lo merecía Siempre yo quise escuchar un corrido Que fuera como mi vida Que hablará Que hablará de un vato Que es muy buena gente También muy alegre Y le sobran agallas Cuando lo lastima Y es mujeriego Calador y parrandero Con sus amigos No se siente más ni menos Dice que el dinero se hizo pa' gastar Que al fin cuando muera Nada va a llevar Que traiga la banda Me quiero en fiesta Toque mi corrido Eso Échale viejo Que quiero vistear Música Quieres mirar como llega el sábado Y no estás conmigo Porque prefieres más a tus amigas Y yo me muero por estar contigo Pero si tú me llamas enseguida Con tus amigos Dejando solo siempre la parranda Y yo me muero por estar contigo Porque dicen que Me tienes loco Y ya no eres la niña Que en la casa me buscaba Que mensajes me mandaba Diciendo que la adoraba Y que nunca lo olvidaba Porque ella se me amaba Porque ella se me amaba Y me deja sin más nada Sin decirle una palabra Y esta situación Y esta situación Está aburriendo a mí Porque sin ella No lo puedo vivir Y ya no eres la niña Que en la casa me buscaba Que mensajes me mandaba Diciendo que la adorara Y que nunca lo olvidaba Yo no quiero que algún día tú me digas Que yo estoy intenso Por eso con tus amigas te dejo Y le ponemos luna a este cuento Mejor vive tu vida de aventura Que no olvido Y así disfrutas todo lo que quieres Que yo mejor me marcho de tu vida Es mejor que así Busca otra niña Y ya no eres la niña Que en la casa me buscaba Que mensajes me mandaba Diciendo que la adoraba Y que nunca lo olvidara Porque ella se me amaba Y hoy me deja sin más nada Sin decirme una palabra Y esta situación Se está aburriendo a mí Porque sin ella Yo no puedo vivir Y ya no eres la niña Que en la casa me buscaba Que mensajes me mandaba Diciendo que la adorara Y que nunca lo olvidaba Porque ella se me amaba Y hoy me deja sin más nada Sin decirme una palabra Música ¿Te acuerdas que dijiste Que en la vida Tu jamás ibas a amarme? Y ahora rendida aquí Entre mis brazos Yo quisiera confesarte Que nunca olvido Ningún desprecio Y menos humillarme Ya para ti Es demasiado tarde Te lo aseguro Te voy a utilizar Y me voy a vengar Y me voy a burlar Cuando estén derrotada Aunque contenga el infierno Mi alma Con mis desprecios Te voy a hacer llorar Y me voy a vengar Te vas a arrepentir De probar De mis besos Vas a extrañar Mi caricia En tu cuerpo Y aunque no quieras Me vas a buscar Que nunca olvido Ningún desprecio Y menos humillarme Y menos humillarme Ya para ti Es demasiado tarde Te lo aseguro Te lo aseguro Te voy a utilizar Y me voy a vengar Y me voy a burlar Cuando estén derrotada Aunque contenga el infierno Mi alma Con mis desprecios Te voy a hacer llorar Y me voy a vengar Y me voy a vengar Te vas a arrepentir De probar De mis besos Vas a extrañar Mi caricia En tu cuerpo Y aunque no quieras Me vas a buscar Y me voy a vengar Dice que me vas a dejar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor ya Ni andes mi cielo También la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Si crees que te dé rogar Te equivocas hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Y aunque me espine No va Me gusta cortar las cunas Jamás me gusta perder Ni en amores Ni en el juego Me gusta la libertad Para hacer lo que yo quiero Y en poca le voy a la Pues con él las nunca pierdo Jamás me gusta rogar Ni en amores Ni en el dinero No matará al día de ser El amor al que me entrego Y ninguno ha de encender De la lumbre que yo enciendo Si crees que te dé rogar Te equivocas hermosura Soy como el águila real Solo habito en las alturas Y aunque me espine No va Me gusta cortar las cunas Y es que me vas a dejar Para ver si así te ruego Si dices que ya te vas Mejor ya ni andes de cielo También la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Yo fui al que dijo Que no me gustaba Si no me importaba Mirarte con él Y yo podía vivir sin tus besos Y ya no te extraño Lo dije también Te quiero que nunca te quise Y todo lo que hice fue una diversión Yo no recuerdo todo lo que dije Pero con la tira regresa mi amor Te quiero decir otra vez Que te quiero decir que te quiero Decir que te quiero Otra vez que te quiero Te quiero Te quiero Otra vez que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero decir otra vez Que te amo Y decir que te amo Otra vez que te amo Te amo Te amo Otra vez que te amo Te amo Y te amo Tu fiel te dijo que no eras mi tipo, que yo merecía algo mucho mejor Estar contigo era más aburrido que ver un partido de repetición Yo te quiero que nunca te quise y todo lo que hice fue una diversión Yo no recuerdo todo lo que dije pero soy mentira regresa mi amor Te quiero decir otra vez que te quiero, decir que te quiero, te quiero, te quiero Te quiero decir otra vez que te quiero, decir que te quiero, te quiero Te quiero decir otra vez que te amo, decir que te amo, te amo, te amo, te amo Soy mujeriego, soy parrandero Por eso siempre traigo alegre el corazón Me encanta el pedo, tengo dinero y a la que quiero amanece en mi colchón Cuando ando pedo, jalo al norteño para bailar y que me baje el oquerón No me arrepiento, vivo el momento, por eso siempre traigo alegre el corazón Y aunque me escuche panfarrón, no soy un hombre del montón Nací pa' ser feliz y a ella le gustó así, soy un cabrón, soy lo que quiero, así soy yo Lo malo que es, tal cual Julián Julián Si tienen sueño, yo las enseño, a ser discretas pa' que gocen de un buen son Tengo talento y no soy lento, las enamoro y me entregan su corazón Y aunque me escuche el panfarrón, no soy un hombre del montón Nací pa' ser feliz y a ella les gustó así, soy un cabrón, soy lo que quiero, así soy yo Y aunque me escuche el panfarrón, no soy un hombre del montón Nací pa' ser feliz y a ella les gustó así, soy un cabrón, soy lo que quiero, así soy yo Que soy un cabrón, que soy mujeriego, borracho, machista, que no sé querer Que han dicho de mí, que soy un infiel, que soy un cabrón, que no te merezco, que juego contigo Que te haré llorar, que lo pienses bien, pero tú aquí estás Y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo, y que soy vago, lo sabían muy bien Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes, pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas, diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado, no encuentras quien pueda amarte Como este cabrón Y no más por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo, y que soy vago, lo sabían muy bien Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes, pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas, diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado, no encuentras quien pueda amarte Como este cabrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no se entere que estoy llorando Que nunca sepa de mi desesperación Por no tenerla y estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjenla que sea feliz con el que quieras Déjenla que se le olvide mi querer Ay, 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 déjenme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere que estoy muriendo Desde la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Y no regrese si lo hace por compasión Déjenla que sea feliz con el que quieras Déjenla que se le olvide mi querer Ay, 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 y déjenme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Música Cuando tú quieras y la necesitas Sin condiciones tendrás mi amistad Si un día tú sufres y te encuentras triste Con mis palabras te iré a consolar Te di mi amor porque siempre te quise Y ya tenías tú en quien pensar Contigo iré cuando me necesites Donde te encuentres y en cada lugar Tengo que ser el que tú no quisiste Tengo que ser tu amigo nada más El que esté triste cuando tú estés triste Y el que llore si te ve llorar El que desea tu felicidad El que desea tu felicidad Hay tantas cosas en este corazón enzaladas Tantas alegrías apaladas Pero aún sin esperanzas Toma mi mano Tómalo todo Que de sobra sabemos Que soy Y que siempre soy Tu amigo nada Tengo que ser el que tú no quisiste Tengo que ser tu amigo nada más El que esté triste cuando tú estés triste Y el que llore si te ve llorar El que desea tu felicidad El que desea tu felicidad El que desea tu felicidad Tengo que ser tu amigo nada más Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aunque estés lejos Yo te siento aquí cerquita Estoy esperando Que regreses a mi lado Para que me des Para que me des Besos y caricias El cariño Que te daba Que te daba Lo dejaste Dentro de mi pecho Y hoy espero Y hoy espero Que regreses Que regreses Para que me des Para que me des Besos y caricias Y aquí está su compa Julián Álvarez Y su norteño Ándega Extraño tus besos Extraño tus caricias Y aunque estés lejos Yo te siento aquí cerquita Estoy esperando Que regreses a mi lado Para que me des Para que me des Besos y caricias Besos y caricias El cariño El cariño Que te daba Que te daba Lo dejaste Dentro de mi pecho Y hoy espero Y hoy espero Que regreses Que regreses Para que me des Para que me des Besos y caricias Música Que me olvidas y me dejas Que me has dejado de amar Que te tomas una copa Y se te suelta la boca Me empiezas a criticar Que me llamas por las noches Y te pones a llorar Esas cosas no las cuentas Te volviste parrandera Nada más para olvidar Tú platicas Que fui tuyo Y que siempre así será Quiero que tú me has buscado Para que vuelva a tu lado Pero eso no lo verás No más falta que se anisme y diga Julián Álvarez Y su norteño Andoiga Música Que me debes Tantas cosas Que quedaste de salda Por tus caricias tan falsas Y en la espalda apuñaladas Nunca vas a cabaladas Nunca vas a cabalas Tú platicas Que fui tuyo Y que siempre así será Quiero que tú me has buscado Quiero que tú me has buscado Para que vuelva a tu lado Pero eso no lo verás Ya se ven llegar las fredes Puras borras atrevidas No les gusta beber agua Buscarás lo preferida Y en los mejores lugares Las de gozando la vida Ay que re chulas se miran Cuando piren sus corridos Con la banda y con el teño Ellas se han amanecido La cuenta no les preocupa También trae su borralito Se amanece Se amanece Ellas se dan la gran vida De donde viene el dinero Es la pregunta del día La verdad yo no sé nada Pero si son decididas Y ahí le va para las plebonas ¡Piebonas! ... ... ... En puros carros lujosos, se mueven por todos lados Que es parte de sus negocios, cruzan por varios estados Pero no pagan detalles, y no quiero averiguarlo Un arma muy peligrosa, con los collos de las plebes Son las corbas de su cuerpo, las mueven donde ellas quieren No les falten al respeto, porque te dan en la frente Si amanece, si amanece, ellas serán la gran vida ¿De dónde viene el dinero? Es la pregunta del día La data yo no sé nada, pero si sos decidida You and I, we were meant to be I feel it in my soul, feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole, broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue, everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never deceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go We were made We were made for each other Once you see, I feel a nice Gracias.